bueno otro vídeo de lo bueno de los que gustan por ciento rafa gómez tomada la idea vale este vídeo va por ti tengo una cosita aquí que dice hace tiempo que iba a enseñar aquí está otra más que he recibido que he comprado yo recientemente y el secreto del pintado de mis trajes que no es ningún secreto no es nada nuevo ni nada especial simplemente lo que yo lo que yo uso y os lo voy a enseñar tengo aquí como he pintado y he subido a las redes sociales últimamente algunas fotos del traje picasso que dije que va a intentar pintarlo como como el pantalón que me mandaron de su crack aquí tenéis el traje el cambio que le he dado siempre informaron que el traje tiene que estar completamente nuevo y que ha de limitarse con alcohol con el tipo de 70 grados por ejemplo para que la pintura coja bien y no puede estar nunca el traje usado si ha ido ya al agua al agua salada al mar la pintura no agarra igual vale ahí tenéis la parte de delante y esta sería la parte de detrás como veis un degradado fino con algunas impresiones que yo voy a explicar más o menos como como este sería la chaqueta y este sería el patado aquí tenéis el pantalón suscrata de la fecha claro que lo veáis aquí se ve bien verdad he puesto esta mesa hoy bastante improvisada pero bueno para que veis más o menos como he pintado yo tanto uno como otro que queda muy bien de acuerdo por delante y esta es la parte de atrás del pantalón suscrata bueno pues voy a explicar más o menos como así de manera rápida como se hace las pinturas que yo uso pinturas en base oleosa pinturas profesionales para pintar cuadros vale esto es base oleosa y acrílica de acuerdo nada son colores se pone pincel y se usa con pincel este es un tipo de pintura y las que tenemos aquí las que conocemos todo el mundo para garantizar y demás tienen que ser buenas no vale cualquier spray vale de dos euros son el precio vale nueve diez euros cada 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 envase como en los pies tenemos para dar con el dedo o esta pistola que tengo aquí que se usa de acuerdo para aplicar con la mano se pone el spray y se aplica con la mano diferentes colores blancos dorados o creen rojo azules amarillos plata tenemos todo tipo de spray también tenemos aquí este que está aquí que es negro brillo un negro de mate brillo un negro más brillante el azul el blanco mate tenemos todo tipo de agrícola usar siempre guantes vale y muy importante para cuando apliquemos los spray mascarilla de uno de dos filtros vale siempre con el tema de los vapores y los gases que tienen los sprays os puedo hacer una demostración que de hecho la voy a hacer para que veis más o menos como visto yo traje que técnica uso porque es nada no es nada nuevo está inventado no lo he inventado yo me ha llevado por los grafiteros y por la gente que veo en internet que pitan cuadros con manos y con periódicos con revistas y como hacen los trazos es muy simple voy a coger un momentito un trozo de cartón que es de acuerdo es que quiero que lo veáis es muy importante eso aquí tenemos un cartón vale tenemos un cartón como tengo todas las ventanas abiertas y la puerta pues no voy a usar ahora mismo porque lo voy a usar muy poco no voy a usar la mascarilla ni el guante y yo puedo dar un trato cercano o lejano lo veis cercano a un punto lejano lo que hago es que disperse con lo cual si yo quiero dar un trato más denso acerco y trato si lo quiero dar más diluido o más difuminado como dice mi gran amigo pacote entonces lo veis lo damos así la diferencia es notoria veis los dos tipos de trazos luego tenemos cómo hacer figuras cómo hacer figuras o tú puedes hacer moldes con cartulina hacer figuras puedes coger marañas de hilo y los mares de hilo las impregnas y las ponentes a una figura podemos usar una esponja lo típico una esponja para hacer marcas para hacer cualquier tipo de figuras voy a ver si tengo aquí yo una chiquitita aunque sea mejor chiquitita que antes hace poco tenía por aquí no la tengo que ahora mismo ni la tengo detrás mía pero bueno también tenemos el pacto de poder coger y aquí tengo una esponja de una esponja y la esponja venía tenéis una esponja la esponja cogeis esto no tiene historia como toda la vida con la esponja la empresa y ahora con la esponja y le dais el dibujo que queráis la impregna y veis esta forma que estamos dura de este lado y le dais una esponja o con este trazo por ejemplo este lado de la esponja vais a ver ahora este lado de la esponja veis ahí tenéis un dibujo veis y ahora ya le dais el diseño que queráis esto con esponja de acuerdo a más otra esponja y eso con la esponja que queréis por ejemplo hacer un degradado degradado es muy fácil difuminado como éste le aparta es lo que queráis ver o lo que queráis distancia veis y le dais un degradado si queréis trazo continuo como el de arriba trazo continuo se ve más vivo el color de acuerdo que queréis goteo goteo lo veis veis cómo se ve el goteo se ve como gotas otra técnica es usar guantes de latte como los que tengo aquí nuevamente voy a coger un par de guantes o uno en este caso me pongo un guante esto para que veáis cómo se hacen las cosas si es que no tiene historias y yo en el guante me aplicó la pintura habéis visto el tolacán el bote y veis aquí lo que voy a hacer ahora la tenis la que al siguiente simplemente con los dedos salpicamos y vemos cómo va cayendo el boteo y otra técnica es con los mismos dedos hacer impregnación vale impregnación y vamos haciendo ciertos dibujos que podemos hacer en arco en aspa o ir poniendo digitalización por dirección por dedo o una vez que se pinta con el dedo con el guante difuminar el color como voy a hacer ahora aunque esto es un cartón y no es igual que en un traje veis eso ahí ahora yo como y hago difuminación veis y es que hay en el trazo el cartón absorbe rápido en el neofreno sí que correría la pintura más vale en el cartón es que absorbe rápido pero bueno estas son las técnicas más o menos vamos a ver por ejemplo con otro color así que sea un poco más el amarillo por ejemplo vale el amarillo el amarillo hay que gracias de este cabezal de la mujer cabezal del negro el otro cogemos este veis el amarillo cogeis y según a la distancia que le deis mirad el amarillo si es cerca hace ese tipo de dibujo veis si es lejos salpica y ahora como tengo en la mano veis sale la gotita nada este simple como habéis visto no tiene ningún tipo de historia lo único que tenéis mira que te aguante que está sucio es que y acostumbrando y probando y igual y haciendo vuestras cábalas y vuestras historias para ver cómo se como se van dando este tipo de pintura vale lo importante en este tipo de pintura es dejarlas otra gente tiene que estar tres días mínimo una vez completamente en un sitio seco vale que no esté al aire que no le de aire y humedad directa sitio cerrado sin polvo sin humedad y seco vale para que quede bien y no no se os vaya la pintura vale bueno mira aquí a salpicar fina un poquito de mil goteos bueno pues es el goteo que ellos al lado ya que estamos vamos a quitar las pinturas de aquí un poquito aquí adelante así y vamos a pasar a la siguiente la siguiente en la bolsa esta que hace como que adquirir me gustó mucho este tipo de bolsa y lo voy a explicar por qué es una cosa de la marca mares la bolsa esta de la marca mares como veis una bolsa estanca vale una bolsa estanca con gran capacidad la verdad es que cabe todo el equipo a excepción de las aletas las aletas no caben unas aletas más cortas sí pero las aletas que usamos normalmente a partir de 75 pues no nos van a caber con el calzante incluido pero una bolsa que pesa muy poco pero muy poco y que la particularidad tiene que tiene la bolsa perdón es que no tiene la apertura por detrás sino que la tiene justamente por la parte que la llevamos cogida en la espalda estas son las cogidas para la espalda un extract y el extract vale y ahí es donde tiene vamos a separar la apertura os abro la bolsa que vaya a ver la capacidad que tiene porque aparte es una cosa que se abre por completo veis una bolsa que la ponemos así la cargamos con traje con gafas con tubo con todo lo que queramos trincamos aquí se cierra se cierra la cogemos y a la espalda de acuerdo a la espalda de un lado y de otros vale tenemos aquí para poner la bolsa enganchado todo lo que queramos y aparte tenemos sujeción aquí y en la cintura aquí de acuerdo y vamos súper cómodos con esta bolsa muy acoplada y con todas las cosas bien recogido no lleva como las luchas que yo tengo la subjeta fusiles laterales pero bueno posible aleta pueden en una junta de fusiles y aleta o en la misma funda de uso para los fusiles como poner las aletas también contándonos un problema de acuerdo esto es para llegar digamos estas cosas más de infantería es más recogida de acuerdo es una mochila estanca completamente dos filas 800 de mierda y con todas las costuras termoselladas todas las costuras termoselladas como podéis ver aquí tenemos selladas por tanto no entra ni ni sale agua que la llamó en el coche no nos moda que vamos en la moto como yo muchas veces infantería tampoco bueno aquí tenéis una bolsa carilla pero bastante bastante buena y lo último que diría presentaron son las aletas de la firma tratante tenés un gusto pincs de mi amigo johnny y que de tarifa y bueno llevaba tiempo queriendo enseñarla y ya como he visto que la ha presentado y en las redes sociales pues ya puedo enseñaros las aletas las aletas son estas las pure strike vale pero son las pure strike 3b pure strike 3b y en mi caso con calzante c4 300 vale es un calzante bastante 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 diferente a los demás mucho más ligero unos 300 gramos en mi zapato que es el 42 en este caso 42 43 pesa esto 298 300 gramos no pesa más carbono con una superficie superior como tres dimensiones como en relieve vale con una ornamentación muy bonita la verdad y en mi caso también por la parte de atrás con un cambio específico yo le pedí estos colores y esta manera más o menos carbono el que usa el siempre pero de muy muy buena calidad la pala veis cómo trabaja flat más fino veis la parte de arriba progresiva trabaja la pala desde punta hacia detrás justamente hasta el mismo el peine y con una actividad ahí lo tenéis la actividad muy buena vale una actividad que se ve despega muy bien de fondo hay compañeros ya que han probado yo no he podido desgraciadamente por el tiempo y aquí temporales en cádiz pero ahí tenéis funciona muy bien mi largo 87 vale porque específico como el de la hace cuatro que yo uso y el ancho 20 en la parte superior de acuerdo 20 20 con dos o algo así en la parte superior aquí un poquito menos en el plazo vale estas son las palas que os quería enseñar la otra vez que quería presentar como como se merece vale que prontamente pues si dios quiere la descripción debajo para que sepáis cómo hablar con tatán pero bueno tatán tiene su su facebook su instagram y demás y twitter también entonces yo dejaré la descripción nada que sepáis que cualquier pregunta cualquier duda o cualquier cosilla que tenga la pregunta y debajo en la descripción del vídeo y estaré encantado de contestar recordar que para el traje para pintar los trajes tenéis muchas maneras de pintarlo hay pintura específica para estos trajes pero vale muchísimo dinero y no vale la pena porque esa pintura termina que está con el tiempo se cae también como todas porque el neopreno tiende a repeler la pintura de acuerdo se gasta por roce por desgaste se suele caer pero bueno recordar también lo que he hecho alusión antes que el traje tiene que está completamente nuevo y un repaso con alcohol etílico con un algodón con un trato con lo que sea para limpiarlo y también la grasa que pueda tener o el polvo para que la pintura con la mejor y con todos estos consejos con las palas de tatán y con la bolsa mares pues me despido de vosotros con este vídeo dan a like quiero ver muchos like a ver si llegamos a los 500 likes en este vídeo que ya hace tiempo que no nos llegamos a no sé que sean de pesca su marina pescando y bueno compartidlo y no os canséis de dar el botón del aire de verdad no os canséis que el dedo duele pero después va a reportar beneficio de acuerdo que a mí me anima y muchas en más vídeos venga nos vemos hasta pronto